Conducido por policía, Olmedo López fue obligado a comparecer ante la Corte Suprema. El exdirector de la ONGRE llegó para declarar contra el representante a la Cámara, Wadid Mansur. El exdirector de gestión del riesgo Olmedo López llegó conducido por agentes de la IJIN de la Policía a la Corte Suprema de Justicia, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, para que declare contra el representante a la Cámara, Wadid Mansur, en el caso de corrupción destapada en la entidad. López llegó a la Sala Especial de Instrucción luego de la orden del magistrado Héctor Alarcón, para hacer efectivo el traslado de López y garantizar que rinda el testimonio contra el presidente de la comisión de acusación. El abogado José Luis Moreno, representante legal de López, cuestionó la orden de traslado de la Corte pues dijo no entender cómo la Corte tenía los datos de la ubicación del exdirector de gestión del riesgo para que agentes de la policía cumplieran la instrucción del magistrado. La pregunta que debe tener la sociedad es, donde considero la dirección y la ubicación del señor Olmedo. Si supuestamente eso solamente la tiene el esquema de protección de la Fiscalía General de la Nación. El esquema fue el que lo buscó o fue la citación de la policía, afirmó el litigante. Moreno, además, reiteró que no fue notificado de la citación para asistir a la corte, pues recriminó que las notificaciones deben ser hechas al equipo defensor y no al esquema de seguridad, por lo que resaltó que, en cualquier declaración que puede incriminar a su defendido, el representante legal debe estar presente. La citación del abogado nunca llegó. Cuando una persona ejerce una declaración y esa posible declaración va a generar un evento de incriminación, esa persona tiene dos opciones. Uno, ejercer su derecho a guardar silencio y dos, para hacer la declaración debe estar presente su abogado y su abogado nunca fue citado, añadió Moreno. Finalmente, afirmó que la conducción es ilegal, pues reiteró que la citación de la corte nunca llegó, por lo que presentaría su inconformidad al magistrado Héctor Alarcón. Para nosotros, nosotros como abogados defensores, y en este caso la actitud y la actividad de principal abogado de confianza del señor Olmedo, consideramos que esta conducción que acaban de desarrollar es ilegal, toda vez que no cumple con las medidas necesarias para el domicilio, finalizó el defensor. La diligencia se adelantó en la sede de la Corte Suprema del Norte de Bogotá, para escuchar la ampliación de la denuncia de Olmedo López contra Guadid Manzú.